¡Gol! 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 Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa que haya copa para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente ¡Gol! 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 Y si me voy así como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre Si es de morir, si es de morir, no quiero como la oveja que cuando no da más lana la mola de huella Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? ¡Gol! 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 Si me gusta sea una jugada con la pelota encendida, lleva el alma de una queja y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada, es el final del partido para cambiar de suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gametear para ausentar la muerte ¡Gracias!